Y si, y sigue corriendo, no En paz, ven aquí, no, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? No niña, suelta esa piedra, no te la metas a la boca Suéltalo, suéltalo, abre la boca Abre la boca, abre la boca, no es dulce, no es dulce, abre la boca No, 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 ven aquí, dame, 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 no No, 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 mal, muy mal No coma eso, muy mal Ven, 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 te compro un helado Yo te compro un helado, es que, es que eso no te lo puedes comer Es que te puede hacer daño y te va a crecer una montaña en el estómago ¿Y o qué hago? Entonces sube Ah, que la chima Ahí, ahí voy